En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo, y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio Shofares, la gloria de Dios. Bendiciones amados hermanos, Dios les bendiga grande y abundantemente en esta preciosa hora que nos esté viendo, tengo en mis manos un hermoso chofar, que me envió mi hermano José Pedro Maldonado, él es de New London, Wisconsin, amén, y él me lo mandó por varias razones, la primera, pues casi como todos los hermanos que nos mandan, y ahí tengo bastantes cajas, amado hermano, ahí en la parte de atrás, usted las ve ahí, esas cajas que tengo ahí, son de muchos hermanos que nos mandan sus chofares, al igual que nuestro hermano José Pedro, y la razón principal por la que no lo mandan es porque sus boquillas, amado hermano, de sus chofares, no están bien hechas, no están bien fabricadas, esta boquilla estaba bien, bien, bien pequeñita, y no sonaba, el chofar estaba como tapado porque le hicieron otro orificio en esta parte de aquí, la broca se la habían hecho aquí, y estaba muy duro para sonarse este chofar, casi no sonaba, también se lo lavamos y se lo sellamos, este hermoso chofar, amado hermano, lo pulimos por fuera, estaba bastante, bastante opaco, y le pusimos unas letras hermosas, amado hermano, que nuestro hermano José, pues nos pidió que le hiciéramos, rey de reyes, amén, hay uno, amado hermano, que es el rey de los reyes, que es el rey de toda la tierra, y se llama Jesucristo, él es el rey, amado hermano, él es el rey de reyes, y señor de señores, a él se le dio un nombre, dado, amado hermano, sobre todo nombre, aleluya, el nombre poderoso de Cristo Jesús, que dice su palabra, que ante ese nombre, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que él es el señor, para gloria de Dios Padre, amén, así dice la palabra de Dios, no lo digo yo, amado hermano, no sale de mi boca, sino es palabra del señor, y nuestro hermano José Pedro, José Pedro Maldonado, pues quiso que le inscribiéramos estas letras preciosas, que se le ven ahí, mire, el color oro, muy, muy, muy bonito, que resalta, amado hermano, pero lo importante, es de que suena bien, para la gloria de nuestro Dios, le pudimos reparar la boquilla, se la ampliamos, la hice más grande, amado hermano, la estuve rectificando, hasta que el size que le hice de esta boquilla, es el adecuado para este chofar, cada chofar necesita su propia boquilla, hay veces que las hago más grandes, de lo normal, porque así lo requiere el chofar, amado hermano, hay veces que las hago más pequeñas, porque así lo requiere el chofar, hay chofares que por dentro, tienen muy poquito material, no tienen mucha compresión, y hay veces, amado hermano, que cuando yo les echo la, 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 el material que utilizo, la resina que utilizo para taparlos, y cuando les abrimos, cuando les hago un poco más grande, los orificios suenan mejor, hay veces que les tengo que hacer más chiquito, para que agarren compresión, todo depende del chofar, amén, pero esta boquilla, mire, amado hermano, como le quedó, bien, 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 amado hermano, que le quedó su boquilla, el orificio, se lo dejé, amado hermano, como debe de ser, ya que, si usted se fija cómo está la curva de su chofar, la boca, la broca no puede entrar completamente recta, porque entonces eso fue lo que les pasó a ellos, que pegó aquí, la broca tiene que entrar un poquito inclinada, así, amado hermano, para que agarre este contorno, amén, pero suena hermoso, lo voy a sonar para que lo escuche usted, amado hermano que nos está viendo, también nuestro hermano José Pedro, de New London, Wisconsin, amén. Amén. Hermoso, hermosísimo sonido que tiene este chofar, amado hermano, no sonaba así, cuando yo lo, cuando recién me llegan, siempre los inspecciono y los toco, para ver cómo, cómo es que suenan, y este chofar estaba todavía tapado, amado hermano, como le hicieron el, el brocazo para acá, para abajo, no abrieron bien, por donde debe de pasar el aire, y pues estaba un poquito tapado, pero gracias a Dios, lo pudimos reparar, amado hermano, amén, y diseñárselo como usted lo quería, amén, así que si usted, amado hermano, tiene algún problema con su chofar, la boquilla no esté bien, tiene mal olor, no sabe qué hacer, está desesperado, llámenos, amado hermano, con gusto, le vamos a ayudar, mándenos su chofar, se lo vamos a reparar, amén, y si usted anda en busca de un diseño, así como este, también lo podemos diseñar, todo, amado hermano, lo que hacemos aquí en chofar, es la gloria de Dios, lo hacemos para la gloria del rey, amén, sabemos que estos instrumentos, sirven para una cosa, para darle honra y gloria, al rey que vive y reina para siempre, así que llámenos, amado hermano, y con gusto le estaremos ayudando en su necesidad, acerca de estos instrumentos, de gloria y de honra para nuestro Dios, llámenos, el teléfono aparece al principio y al final del video, y con gusto le atenderemos, amén, que Dios me los bendiga grande y abundantemente, bendiciones. En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio, lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertad al cautivo, y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio, shofar es la gloria de Dios.